Hola, hola chicas y chicos, yo soy Laura y bienvenidos a un nuevo vídeo Chicos, no estoy entendiendo nada He recibido una nota, supuestamente de la payasa Pinky Esta de aquí, ¿vale? No sé por qué unas veces la veo y otras veces no Ahora la estáis viendo todos vosotros, chicos A ver, ¿podéis verla? ¿Como yo la veo? ¿O solo la estoy viendo yo? ¿Veis? Pone, soy la payasa Pinky Y voy a por ti La muñeca maldita me lo ha dicho, jeje Chicos, la estáis viendo, ¿verdad? No me estoy volviendo loca Es que hace un momento se le ha enseñado H4 Y no había nada ¿Será que es que, no sé, me está volviendo loca o qué? Chicos, vosotros la habíais visto antes Y cuando se le ha enseñado H4 no la habíais visto ¿O sí? Es que está otra vez aquí la nota, chicos No sé si es que es una nota mágica O que, no sé, desaparece y aparece otra vez No tengo ni idea de nada Lo que voy a hacer es llamar otra vez a H4 A ver, creo que estaba en su cuarto, ¿no? Creo que estaba ahí A ver, H4 ¿Dónde está H4? ¿H4? Creo que tiene que estar arriba, chicos Sí, están las luces apagadas ¡Oh, wow! H4 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 ¿H4 estás ahí? ¿Qué es eso? ¿Tu silla? ¿Lo que hace ruido? Sí, soy yo Porque un hombre no sé, me he movido, mira Sí, es eso, es eso, me he asustado ¿Qué pasa? H4, toma, la nota Se vuelve a ver algo ¿Dónde? A ver Se ha vuelto Se vuelve... ¿Qué? ¿Esto es broma o qué? Aquí no hay nada, Laura ¿H4? H4, que no, que sí Que me ha aparecido otra vez Todo Los chicos lo acaban de ver ¿De verdad, chicos? H4, que sí, que lo acaban de ver, chicos Yo no veo nada, ¿eh? ¿Lo habéis visto o no? A ver si es que solo vemos vosotros y yo ¿Tú no ves nada, H4? ¿O te estás haciendo el tonto? No, si yo tampoco veo nada No, 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 aquí no se ve nada Los chicos lo están viendo Mira, está en blanco totalmente H4, espera Un momento ¿Qué? Parece Chicos, ¿os habéis dado cuenta de algo? Cuando está H4 delante La nota se desaparece Pero cuando estoy yo con vosotros La nota parece que vuelve a aparecer Espera un momento Tengo una idea Chicos H4, ¿tienes tu móvil por ahí? Sí Déjamelo un momento Voy a hacer una cosa, chicos Que es que Me estoy volviendo loca Mirad, chicos, a ver Vamos a ver la nota Cuando estoy yo sola Parece que la nota vuelve a aparecer A ver Lo que voy a hacer, chicos Es hacerle una foto con el móvil Esta es la nota, ¿vale? Mirad, aquí está otra vez Está aquí Pero si es que no entiendo Me estoy volviendo loca Le voy a hacer una foto con el móvil Con el móvil de H4 encima Para que no se borre A ver H4, ¿cómo se hace una foto con tu móvil? Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale Mirad, aquí Voy a hacerle una foto Listo La tengo Ahora no puede desaparecer Voy a llevarse a H4 H4, corre, ven H4 Toma Toma, aquí está Los había desaparecido otra vez ¿El qué? Esto está en blanco Sigue en blanco, Laura Aquí no hay nada ¿Estás loca o algo? Chicos H4 no Que me lo digan ellos ¿Qué pasa? Aquí había algo escrito Aquí sí o no Me acabo de dar cuenta de una cosa ¿Qué? Y los chicos también ¿Qué? Cuando estoy yo sola La nota se ve Pero cuando estás tú delante no O sea que si yo hago así No se ve nada Pero si en cambio hago así Ahora mismo se tendría que ver algo ¿No? No, es cuando estoy contigo Es como un mecanismo de defensa Para que no se vea Ah, o sea que si yo estoy así Y de pronto hago así Te doy la de esta a ti Y me voy al otro cuarto Se supone que ahora sí se vería Se supone que se tiene que ver H4 ¿Se está viendo? A ver Ah, se está viendo H4 ¿Qué? Espérate Corre, ven, está aquí Está aquí, corre Corre, corre, la tengo Aquí, aquí H4, corre, está aquí Estoy intentándolo, no puedo ver Esto está en blanco, ¿eh? Es una nota mágica Pero espérate He hecho algo ¿Qué? Mira Le he hecho una foto con el móvil Esta nota no me va a ganar a mí Esta nota no me va a ganar a mí H4 Ya lo has pensado bien Mirad, chicos, lo tengo aquí De esa manera podré verlo La tengo aquí Mira Ahora sí puedo leerlo, Laura ¿La ves? Sí ¿Ves? Pone Soy la payasa A ver, chicos, miradlo vosotros también Soy la payasa Pinky Y voy a por ti La muñeca maldita me lo ha dicho Jeje, Laura Es curioso porque tengo la verdadera aquí Mira H4, sí Está en blanco Pero claro, como le has hecho la foto Ahora sí podemos verla Laura, ha sido muy inteligente H4, menos mal que me ha dado un poco la cabeza Para alguna vez que me da Laura, entonces Es verdad lo que estabas diciendo O sea, esta nota no me la habéis dejado vosotros ¿Es de verdad de la payasa Pinky? No, no, no Uy, espérate ¡Cuidado! Es que lo he quitado Laura, es una foto Es totalmente de la payasa Pinky Mira Si lo acercas Se ve claramente Mira Pone Pinky por todos los sitios ¿Ves? Sí pone Pinky, Pinky, Pinky Pinky, Pinky Mira, Pinky Aquí también con un corazón Pinky, ¿ves? Pinky, Pinky Ahí se puede ver mejor la nota Claro, aquí se puede ver Mira, pone Soy La payasa Pinky Y voy a Por ti Y pone una cara Como riéndose Sí, como feliz Como feliz Y después pone Pues no tiene sentido Y ahora pone La muñeca Maldita Me lo Ha Dicho Jeje ¿Y esto qué significa? Es como un beso, ¿no? ¿Esto? Dos puntos y una de Sí, como si estuviese haciendo así Vaya, lo interpreto yo Vaya Eso lo ponía yo en el messenger Esto es lo Sí, podría ser Laura ¿Qué hacemos ahora? H4 Vamos a ver Pero yo que le he hecho a la payasa Pinky Para que venga ahora Si yo lo que quería era ir a por la payasa A por la muñeca maldita Por lo que se ve Son amigas Investigáis Es que son amigas ¿O qué? Voy a mirar Buscan la deep web Si son amigas H4 Vamos a ver Yo que sabía Que se llamaba la muñeca maldita Y va a venir también la payasa Pinky No me lo podía imaginar nunca, chicos Menos mal Que la payasa Pinky O la que sea que me ha mandado esa nota No sabe Que haciéndole una foto La nota se mantiene No está muy al día Ella apuesta de las nuevas tecnologías Sigue mandando cartas Como se hacía antiguamente Pues no, Pinky He conseguido que H4 Vea tu nota Haciéndole una foto Tienes que modernizarte un poco Querida Pinky H4 ¿Estás mandando algo, información? Estoy buscando información A lo mejor si le doy con la nota Con esta luz severa No, porque esto era para abrir puertas Y cosas especiales No sé si funcionará H4, venga Busca algo Busca algo A ver si tienen relación o qué ¿Tienen o qué? Estoy buscando muñeca maldita Y payasa Pinky Pero no sale nada Nada más que salen los vídeos ¿Será que se acaban de aliar ahora o algo? ¿Tú crees? Podría ser, podría ser, Laura Una nueva alianza Y nadie la conoce No la conoce ningún youtuber Solamente nosotros Pero una pregunta ¿No está molestando ahora ningún youtuber? Solo a nosotros ¿Quién? ¿La payasa Pinky? Sí Pues creo que ahora mismo no Creo que ahora mismo está con nosotros, Laura Y eso que es el... Estamos empezando el año prácticamente ¿Qué dices? Pero bueno ¿A mí por qué viene a hacerme nada Si yo no le he hecho nada? Laura, creo que le ha dado por nosotros Esto es peligroso Porque si empieza el año contra nosotros Vamos a tener un año infernal, Laura No, H4, no digas eso Vamos a ver Eh... A lo mejor la nota es... Yo qué sé H4, tengo que enterarme un poco más O a lo mejor viene a por mí Pero no viene a destruirme Viene a por mí A decirme algo O a llevarme a un sitio H4 Dios mío No sé qué hacer La payasa Pinky es esa del pelo rosa, ¿verdad? Sí, la del pelo rosa, exactamente ¿Esa de ahí? Esa, 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 esa Esa de ahí, chicos Mira, de esa terrorífica payasa de ahí Con los ojos azules Laura, es una payasa muy peligrosa La verdad que el pelo de la payasa Pinky Me gusta mucho El color del pelo No sé si a vosotros qué os parece Y aquí sale con sus hermanas Tiene hermanas ¿Qué tiene hermanas? Mira Es verdad H4 Uy, pues la que más me gusta es la de en medio Estas me dan un poco de miedo A ver, los chicos De las tres que hay ahora mismo Está la payasa Pinky Y aquí están su hermana ¿Quién nos gusta más? ¿Quién es la más guapa? ¿La payasa Pinky? ¿O la hermana de la izquierda? ¿O la hermana de la derecha? ¿Te acuerdas qué? Lo que yo quería era Ser amiga de la muñeca maldita Pues a lo mejor Me es más fácil hacerme amiga De la payasa Pinky Porque creo que tengo una peluca De ese mismo color Es verdad Y recuerdas que para hacernos amigas De las payasas O los payasos malvados Basta con tener una peluca De su mismo color Y ya se cree que eres de su familia O de su mismo gremio De su mismo equipo ¡Exacto! Me la voy a poner H4 Ahora mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!